En Chihuahua, alrededor de 50 efectivos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en Ciudad Juárez realizaron una manifestación y se declararon en paro de labores ante la falta de apoyo de sus superiores para desempeñar su trabajo como oficiales. Los elementos dependientes de la Fiscalía General del Estado denunciaron que el agente ejecutado el domingo por la noche cuando cargaba gasolina sobre el eje vial Juan Gabriel y Adolfo López Mateos en Juárez se encontraba solo al momento que fue atacado. Nunca estuvo acompañado, como informaron sus superiores. Otra de las demandas es que se roten los efectivos que realizan actividades de vigilancia en el poblado de Ignacio Zaragoza y otros puntos de la sierra, ya que se les había informado que solo estarían por algunas semanas. Pero hay elementos que ya tienen más de cuatro meses en dichos puntos, donde el crimen organizado los ha superado. En Ensenada, Baja California, todo utensilio desechable, incluidos popotes y bolsas de plástico, no podrá regalarse en negocios, supermercados y establecimientos de servicio en el municipio de Ensenada a partir del 1 de enero de 2019. El cabildo encenadense aprobó por mayoría la modificación al artículo 43 del reglamento para el control de calidad ambiental para prohibir el obsequio de cualquier utensilio de plástico o foam espuma en comercios del puerto. Los ediles votaron el dictamen presentado por las Comisiones Conjuntas de Gobernación y Legislación y la de Ecología y de Medio Ambiente, propuesta por el regidor del Partido Verde Ecologista, Jorge Emilio Martínez Villardaga. En Morelia, Michoacán, el segundo tribunal unitario del décimo primer circuito con sede en la capital michoacana, dictó sentencia absolutoria al ex líder de grupos de autodefensa José Manuel Mireles Valverde, lo que implica su total libertad, ya que hasta esos momentos gozaba de libertad bajo caución, por lo que estaba obligado a firmar periódicamente en el juzgado. El abogado defensor Ignacio Mendoza Jiménez mostró la copia del resolutivo del magistrado José María Álvaro Navarro, titular del segundo tribunal unitario, luego de dar respuesta al recurso de apelación presentado después de la liberación del doctor Mireles, el 11 de mayo de 2017, tras haber pagado una fianza de 30 mil pesos.